La verdad es que una de las que sobresalió en esta Swinset Competition es South Africa. Ya lo dije el día de ayer que South Africa es una chica no es muy alta, no es muy... Uy, esos ojos, Dios mío. Me puso los contactos. Definitivamente South Africa sí es una chica muy, muy, muy bonita de cara y South Africa tuvo una pasarela, pasarela muy, muy apropiada y creo que fue una de las mejores. Empecé con Angola. Angola, la primera, siempre la primera chica, the first queen que sale, siempre está... Tiene como los nervios de ser la primera, ¿no? Lo que pasa con Angola, me gusta mucho su sonrisa, pero definitivamente el cabello largo, las extensiones que se puso es demasiado, demasiado, demasiado extensiones y realmente como que no se le vio muy natural. Hola, Crown Times. Hola, Crown Times. Si quieres hablar conmigo, vamos a hablar sobre eso. Ok, then Argentina, 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 in his last two weeks that she had it, you know, because she was doing... She did a great job, you know, with Argentina. ¿Qué puse Argentina? But I have to be honest, yo tengo que ser muy honesto, and I think that this, esta competencia se evalúa la parte fitness, la parte fitness del cuerpo, the body of the woman, and I think Argentina, which I love, Argentina, le faltó la parte fitness, y eso lo tengo que decir. Australia era una rubia, ¿verdad? Una rubia con rasgos orientales. Me dice que tengo... su catwalk le faltó un poco más de energía. Bélgica. Me gustó mucho Bélgica. Bélgica, otra de las chaucieras que dice Bélgica. Me gustó la Bélgica, pero un poco sexy. Me gustó mucho su energía. I like the energy of... 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 Ok. Bolivia. Les toca a favor Bolivia. Bolivia, Bolivia, she did a good job. She had a catwalk, muy bonita. Bolivia, eh... tenía mucha actitud Bolivia, tenía mucha actitud definitivamente, pero es una competencia en traje de baño y yo creo que le faltaba un poquito, eh... le faltaba un poquito mejorar el cuerpo. No estoy diciendo que está mal, que está mal, sino que le faltaba un poquito, pero me gustó mucho la actitud de... 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 de Bolivia, ¿no? Ahora, una de las que se apuntan para ser favoritas, definitivamente una de las que sobresalieron, es Brasil. Lorena es una chica, hizo una gran... ¿qué es lo que puso? Hizo una gran pasarela en Brasil. Brasil, she had a perfect catwalk and she looked sexy and she looked funny. She was enjoying the competition. Estabas siendo sexy y estuvo... le gustaba la competencia. Although, no obstante, mucho ese movimiento de manos que se hacía así, yo creo que tienen que tener mucho cuidado con las chicas, ¿no? O sea, ya hacía mucho, mucho movimiento de manos. Entonces, ahí un poquito, si Brasil hubiera bajado del 1 al 10, ella se fue al 10, si hubiera bajado al 6, yo creo que le hubiera hecho más apropiada, pero creo que Brasil hizo un gran... un gran trabajo y creo que ya se apunta como una de las posibles top y posible corona, o possible crown. ¿Sí o no? Ahora, otra chica que ya se apunta con... debido a lo que se está viendo en este momento es Colombia. Colombia es una chica que sobresalió también. Un cuerpo fabuloso. Una chica que cambió el look del cabello y definitivamente un cuerpo fabuloso. ¿Qué pasa de Colombia? ¿Qué puse? Brasil dice que sonrisa súper sexy, un poco exagerado en el movimiento de las manos, dije aquí. Colombia, su cabello, el rostro de Colombia muy, pero muy... I love Colombia because she has a beautiful face. I have to say it. Me gustan más las partes del torso para arriba. I really like Colombia. Ok, ya dije cómo es Perú. Canadá también me gustó. Es una chica muy rubia, con una pasarela sobria, pero le faltó sonreír un poquito más a Canadá. Chile. El tipo de Chile también es un poquito bonito porque es como oriental también, ¿no? Me gustó, pero creo que su pasarela era muy rápida y tenía que disfrutar un poquito. Pero Colombia muy bien, ¿ok? Ah, no, 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 perdón, 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 me equivoqué. Con Boria, con Boria, estaba hablando primero, con Boria tenía un bonito rostro, tenía, le falta mejorar un fitness en las piernas, definitivamente. No me había dicho Colombia, perdón, me gustaba más la parte de con Boria, la parte de arriba que la parte de abajo, pero con Colombia. Y discúlpame, ¿qué tal cuerpo de Colombia? Muy sexy, muy alegre, disfrutaba de la competencia, su sonrisa al jurado. A mí realmente Colombia creo que sobresalió definitivamente. Costa Rica está muy linda, el cabello, la pasarela, la sonrisa, su catwalk también un poquito entre sexy y cute. ¿Me entiendes? Muy bien, muy bien Costa Rica, pero me gustó más el traje de noche que en el traje de swimsuit competition. La checa, let's go to Czech Republic. Definitivamente, definitely Czech Republic, I think that we expect Czech Republic to be better, because el año pasado la checa era un mujerón, definitivamente. Pero ahora, no sé si con el que le pasó la checa, tiene un cuerpo muy bonito, muy bella la chica, pero el rostro, no sé, hay algo en el rostro que no me convence. No sé si será el exceso de maquillaje, o el exceso de maquillaje en la nariz, o algo en los pómulos. No sé, hay algo que no me... no sé, estoy tomando spray, por favor. Ya dije qué opinaba de Perú, entonces, no sé, como su nariz y sus pómulos definitivamente no... No sé, algo que no me gustó el... qué me te digo, el maquillaje de la República Checa. Otra chica que definitivamente se apunta en Possible Top, Top 10 o Top 5, es Dominicana. La Dominicana, bella, con un cabello fabuloso, sexy, le faltaba un poquito, un touch de sonreírse, porque las chicas tienen que smile, sonreír, sonreír. Entonces, la Dominicana, un touch de smile, la hacía una de las mejores pasarelas. Con un peinado bien puesta, Dominicana, jugaba con el cabello, porque se hizo como una cola de caballo lásia. A mí, Dominicana, me encantó, pero por favor, Dominicana, smile a little bit, ¿ok? Ok, ¿por qué se repite Guatemala? Bueno, ya estoy esperando, ya estamos hablando por letras, ¿ok? Ecuador, es una chica muy alta, que llama la atención, muy bonita, ¿qué dice? Pero entró, o sea, ¿cómo puedo hablar de...? Todo el conjunto de lo que es Ecuador, el conjunto te llama la atención, definitivamente. La pasarela sí tiene que ser sexy, divertida, pero creo que Ecuador entró como súper, súper, súper... Sí, estaba viviendo el momento, estuvo viviendo el momento, pero en un momento yo estaba diciendo que estaba entrando como a una discoteca. Claro, que esa es su energía que quería transmitir, porque creo que la organización me ha dicho que debe de entrar con energía, pero hay que cuidar esos detallitos, Ecuador, y la bases, y puedes entrar ahí también, ¿ok? Ok, sigamos. Es lo que puse como muy jovial, muy divertida, ¿me entiendes? Pero tiene que bajar un tacho a Ecuador. El Salvador, me encantó el Salvador, otra vez el Salvador me gusta, con su cabello, su cuerpo, su cabello de cola realmente... De fin, de fin, de la Francia, muy alta, le falta un poquito de catwalk, la dominicana, por ahí me dicen, sí, la dominicana es guau guau, la dominicana ya he dicho. Dominicana le falta sonreír un touch, y que esta chica cuidado con dominicana, ¿ok? Sigamos, Germany me gusta, Guatemala, Guatemala es una chica también que se apunta para ser top, 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 definitivamente, ahí que está dando la batalla Guatemala. Aunque Guatemala, en esta oportunidad me pareció una, un catwalk muy rápido, she was going too fast, muy, muy fast Guatemala. Entonces, de repente, un poquito más agarrarse el cabello, hay muchas chicas que ya se agarraban el cabello cada rato, pero si se hubiera agarrado un poquito el cabello así y bajarle... No es que estoy diciendo, se hubiera bajado un poquito, porque creo que estaba haciendo su catwalk muy rápido, de repente una pose, una vuelta, y eso es lo que puse. Entonces, su pasarela muy rápido se agarró, ah, no, y un detalle que me gustó mucho, que aquí pongo, se agarró el pecho Miss Guatemala y dijo, y miró para el cielo. Y ese detalle sí, sí me gustó muy, mucho, mucho. A ti también tiene un bello rostro, un cuerpazo, Heidi, chijas, tengo los ojos de la Janik, ¿qué te crees? Los ojos de la Janik Maceta. O sea, Heidi tiene, y con esto ya... Heidi, I love the hair of, 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 how do you say, of, of Heidi, a lot of aptitude, me gustó mucho. La Hong Kong, ya estoy en Honduras, estoy en Honduras, por favor. Me gustó la energía de Honduras, la roommate de Samantha Batallanos, y tenía muchas poses y me gustó mucho. Y también su mirada, su mirada un poquito sexy. Muy bien, ya hablé de Perú, chicos, estoy diciendo Hong Kong. Hong Kong en esta oportunidad sí me decepcionó. Hong Kong estamos acostumbrados a que sea chocera, pero creo que el show no le sirvió mucho en este momento a Hong Kong, definitivamente. Hablaba muchas, daba muchas vueltas y no sonreía mucho, como que no era natural, ¿me entiendes? Entonces, Andy Lozopelva dice que la mejor fue Hong Kong, es su opinión y la respeto, pero creo que se daba muchas vueltas y yo creo que su pasarela era demasiado, era way too much, como muy desordenada, o sea, muy rápida, o sea, como que tú la mirabas y tú decías ¡Ay, qué falta más! ¿Qué le falta más? O sea, me gustaba más verla en la presentación a Hong Kong en, ¿cómo te digo? ¿Cómo se llama? En la Conference Prince. Ok, India. Ok, let's talk about India, for all my friends. India, she has a beautiful face, but definitely she has to work on the thickness. Este, this is a beauty pageant, and the swing set competition is very, very important, and then I know that the organization, the organization wanted to see, like, a nice, like, a great, you know, a good body, but I think that she, she needs to, how do you say, more fitness, ¿no? So, that's what I think, please, I'm sorry, but this is my opinion. Before, you know, like, I'm going to Phuket, y estoy en una dieta para bajar un poquito, pero definitivamente, le faltó eso. Indonesia, me encantó, se agarró el cabello, miró para el cielo, Indonesia, she touched her head, she looked at the sky, maybe she was saying, please, God, help me. I love Indonesia, I think Indonesia is considered to, is going to the top, absolutely, great job with Indonesia. Indonesia, and I love the, the accessories, the rings, esos, esos aretes, Dios mío, I love the, those, those earrings, and I think the smile, she was sexy, enjoying the, 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 the catwalk, and it, and ella, she, she make turns, she make a turn, and I think that's what it is, that we want to see a, 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 a queen que, que le guste, que te sea sexy, y que también sea cute, que sea bonita, y que, ¿me entiendes? O sea, good job in Indonesia, but I think Indonesia is just going, going up on the, on the competition, and it's possible, okay, sigamos. Japón, 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 es una nueva, estamos acordando de Japón que sea una, una, una oriental de, de rasgo, de, 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 de tez blanca, pero esta, ahora hemos visto una Japón con una tez oscura, y definitely, I like the look of Japón, and I think, ¿qué puse de Japón? Eh, I like her hair, the catwalk, eh, she had a great attitude, and that's about, and I, I like a, I like her, 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 how do you say, her, her catwalk, okay, Korea, okay, Laos, Liberia, okay, Malaysia, I love Malaysia, and I really, really, you know, that I really like old Malaysia, she had a beautiful face, her hair was so beautiful, her makeup is perfect, and I really like this part, the top part, versus the bottom part, so I think, eh, Malaysia had a, a beautiful, this part of Malaysia is very, very beautiful, and I think, once again, eh, I know that this is very, eh, very, eh, a very, eh, important competition, but I think my, Malaysia did a great job with this competition, okay, sigamos, Minmar, Minmar, and I was thinking, when Minmar came, and I started with, with walking, I think that, eh, Minmar, eh, was doing great, you know, but I think, when she was walking, she had too much, eh, eh, hip, eh, movements, y que se cayó, she, she almost, she almost fall, eh, eh, she was doing a great job, but she almost went to the floor, and that's it, you know, that's the competition, you know, it's the, it's their, their, their test, okay, Nepal, okay, Netherlands, Netherlands, another one that is going to be top and possible, eh, eh, winning, but I think that I prefer, eh, Netherlands yesterday, or the day before, versus the, eh, the, eh, swimsuit competition, I don't know, because it's too hot, it's 30 Fahrenheit there, es como, eh, 30 grados centígrados, y de repente a las chicas la han maquillado mucho, porque el calor y el sudor de repente se te corre el, eh, eh, oh, Dios mío, se le corre, por eso se está tomando, ahora, se le habrá corrido para mí, me gustó en línea general, I really like the Netherlands, eh, eh, she has a nice body, eh, uh, her cut walk needs more, more, more of energy for Netherlands, you know, she has a great body, but she needs more, more, eh, energy, a little bit of energy, and I think, eh, she's doing, she's doing great, okay, Nicaragua, okay, Nigeria, exotic, eh, she needed to smile a little bit more, okay, Pakistan, I really like Pakistan, the style of Pakistan, once again, we will see, eh, eh, if she will do it, okay, then, Panama, Panama, optó con la cola de caballo, creo que ese es el look de Panama, mi querida Katie, definitivamente, good job, Katie, I think that I really like it, no, no, no se cayó, casi se cae, casi se cae, por favor, casi se cae, se resbaló, okay, he dicho que casi se cae, casi se cae, la panameña, estamos hablando de Katie, se hizo la cola de caballo, ese es el look de, 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 ¿cómo se llama? de, de, de Katie, y realmente hizo un gran trabajo, hizo un gran trabajo con una, eh, con su catwalk entre sexy y cute, y, y su mirada, cuerpazo, muy bien, Panama, oh, eh, muy bien, Panama, Paraguay, definitivamente es una chica muy, muy bella, con un rostro muy bella, no, se veía que estaba haciendo, eh, haciendo su, estaba sonriendo, eh, estaba disfrutando de, de, de la competencia, eh, y su cuerpo, me gustó más su cuerpo de, de, de la parte del torso para arriba que la parte de abajo, y es la verdad, o sea, pero está, está yendo, está yendo muy bien, vamos a ver qué es lo que pasa con Paraguay, es considerada favorita, eh, Paraguay es muy bonita, una pasarela ha mejorado, ha evolucionado mucha, mucha esta chica, así que seguimos con Paraguay, así que, eh, Paraguay tiene el rostro de uno de los otros más bellos, más bonitos, ya hemos hablado de Perú, ¿no? y quiero ver, vamos a ver, estamos hablando de Perú, de Perú y si la vamos a ver, ¿dónde tengo? aquí vamos a ver las cuentas, ahí está, ahí está Perú, en este momento está Samantha Batallero que estamos hablando, me gustó esa parte, mira, te dicen, mírame, aquí estoy yo, eso es lo que dijo, me gustó el cabello, oye, me olvidé de México, no, espera, espera, me gustó la actitud de la Batallanos, una vez más, me gustó más, oye, definitivamente la parte de, de atrás no es muy favorable para ella, pero yo creo que en conjunto hizo un gran trabajo, entró como bailando también, bien, ¿no? que disfrutando, vuelta, ok, bueno, ya hablé, ya hablé de Paraguay, por favor, no me malinterprete lo que estoy diciendo, porque hay que ser objetivo en esta vida, ok, hay que ser objetivo, yo quiero mucho a las bandas, yo respeto a todas las bandas, pero, por favor, ok, vamos a, por favor, no me malinterprete, porque yo estoy haciendo lo más apropiado de lo posible, Paraguay, ya hemos hablado de Perú, Filipinas, what do you think about Miss Indonesia? I talked to Miss Indonesia already, please, no sé qué me pasa con mi tos, Dios mío, please follow me, please, mi channel YouTube, mi canal YouTube, Kike Sánchez 3310, que tengo que llegar a mil seguidores, estoy como en 890, solo me faltó, solo me faltó, me faltan 100 seguidores para hacer nuestra transmisión en vivo por el YouTube, por favor chicos, acompáñenme, Kike Sánchez 3310 en el canal YouTube, ok, México también es una chica muy, muy linda, creo que México también, también sobresalió mucho, eh, ¿qué puse en México? Porque alguien me está mandando una persona muy importante, me está diciendo, México, el cabello, creo que sabes que México, con el respeto que tengo a la banda Miss México, tiene un parecido a Nurkia, Nurkia, esa cubana, tiene un parecido como Nurkia, y sus rasgos, sus rasgos de Nurkia, creo que se llama Nurka, Nurkia, ¿no? Así la he puesto, se parece, tuvo una pasarela muy sexy, entre, muy sexy, la tuvo muy sexy, se dio su, su vuelta y su pasarela muy, 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 muy linda de México, ok, ya hablé de México, Nepal, Holanda, yo vi, ok, estamos hablando de Puerto Rico, Puerto Rico, ustedes saben que yo quiero mucho Puerto Rico, no me gustó mucho ese, 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 ese peinado, el peinado que se hizo, no sé si porque hacía mucho calor, y las chicas se tenían que retocar el cabello, ¿me entiendes? Pero el cabello un poquito que no le jugó en este momento Puerto Rico muy bien, pero definitivamente esa chica tiene una pasarela de impacto, ¿qué puse en Puerto Rico? Eso es lo que me, eso es lo que me pasó, pero sí tiene una buena pasarela, una buena actitud, mueve, mueve, mira, se fija la cámara y mira, sonríe, no, muy, muy, muy apropiada, no, con una buena energía, particularmente el cabello, lo hubiera visto de repente con un, algo lacio, hubiera sido, no sé, pero el cabello estaba como mojado, particularmente no me gustó, yo me hubiera gustado verla con otro tipo de cabello, ¿ok? Filipinas, Filipinas estuvo, no sé, creo que Filipinas estaba, she was a little nervous, she was, I think, that, I think she was nervous, I think she was, it was like she was stressed, I think that she has to enjoy the catwalk, that's what I think, ok, but, está, a ver, ¿qué me preguntan? Algo de Rusia, bueno, Puerto Rico, ya hablé de Puerto, Rusia, también está bonita, bonito cuerpo, bellísima la Rusia, está bien, ya hablé de Sudáfrica, creo que Sudáfrica, she won this competition, no, Spain, oh, España, Dios mío, esta chica, es una de las chicas, Spain, she is a very beautiful, she has a nice body, I think that Alba, she's doing such a great job, she is una reina que ha evolucionado, una pasarela apropiada, entre sexy y cute, entre sexy y, es una, un buen balance, y eso es lo que estábamos hablando con María José Lora, el día de ayer, que una tiene que tener un balance, entre sexy y, y cute, entonces yo creo que, en esos términos, como uno busca, aunque, un poquito de sonrisa, así, un poquito de inyección, a Alba, para, para sonreír más, definitivamente, esta chica está para dar, luego, hemos visto a Tailandia, Tailandia con un cuerpo, chiquita la niña, pero, definitivamente, Tailandia es una chica muy, 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 muy buena, muy, muy linda, usa USA, una chica rubia, con una pasarela apropiada, no, vamos a ver qué es lo que pasa, pero muy bien USA, otra chica, que a mí me gusta mucho, es mi querida Chichita, Chichita ha hecho un gran trabajo, no sé, pero a mí me gusta más, a Miss Gran Venezuela, cuando se pone el cerquillo, yo creo que este cerquillo, ese es el, el, como te digo, ese es el look de la Chichita, o sea, me gusta a la Chichita con ese cerquillo, creo que ese cerquillo, eso es su toque de Venezuela, me gustó, y Venezuela, she has a great body, una buena pasarela, she has a great cold walk, Miss Venezuela, yo creo que, que ella se está apuntando también, para ser top, definitivamente, pero me gustó, me gustó mucho, mucho Venezuela, y Vietnam también, muy, muy, muy bonita, o sea, llama la atención, y ya, nada más eso chicos, por favor chicos, yo creo que es eso, ya hablé, creo que de la mayoría, de todas, la mayoría, de todas las candidatas, mucha suerte, good luck to all the candidates, yo soy Quique Sánchez 3310, por favor, síganme en mi canal YouTube, Quique Sánchez 3310, porque necesito llegar, a mil seguidores, porque a través, de mi canal YouTube, voy a hacer las transmisiones, en vivo, con estos ojos azules, de la Yanig Maceta, no, para dar las mejores, porque voy a hacer, mi pequeña ventanita, de la belleza del mundo, con mucho orgullo, y con mucho, muy contento, va a estar, en los tres concursos, los tres, los tres concursos, más importantes, de los Grand Slam, que son Miss Universo, Miss Grand International, Miss World, por favor, gracias por mirar, por favor, me siguen en mi canal YouTube, Quique Sánchez 3310, para llevarle las primicias, sí, las primicias en los concursos, y siempre, siempre con respeto, y si por favor, alguien va a comentar, en este vivo, en mi canal YouTube, con respeto, de lo contrario, serás bloqueado, ok, los quiero mucho, y ya, bendiciones, que tengan buenas noches, y nos vemos, muy pronto, desde, Fouquet, los quiero mucho, chaito, bye, felicitaciones, a todas las chicas también, a todas las chicas,